Hola, hoy voy a cumplir 7 años, le doy gracias también por mi vida y pido que bendiga la vida de mis papitos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 que 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí está su premio! 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 ¡Gracias! 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Hombre, no scor sync! ¡Hombre, hope! ¡Hombre, hope! Se desarrollaron todas las niñas y estas que ya no se movieron Te Blaku ¡Gracias! 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 Al menos eso siento, de locura casi estamos igual De un día a otro me he volvido un mega fan Y ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial Que ame más que estar contigo Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento de decirte que te quiero De decirte que te quiero Apareciste justamente Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video